también hay que ver los genes de frida que también tienen su parte amable alejandra guzmán asegura que frida heredó el carácter fuerte de su padre la cantante declaró que es momento de darse su lugar y ser la madre estas fueron las fuertes palabras que dio en la entrevista para un programa de televisión al seguir la polémica entre ella y su hija confesó que el error que ha tenido fue el no poner límites pues esto ha permitido llegar a la situación por la que está pasando hoy pues yo creo que son gritos de auxilio ya hablé con mi papá mi papá me dijo que le llamara que hiciéramos una tregua le marqué y no me contestó y me tiene bloqueada entonces tú dime cómo le hago también agregó que otro factor fue la falta de tiempo que le brindó a frida pues tenía que salir a trabajar pero esto no lo considera como un abandono sino una mejor calidad de vida ya que a palabras de la rockera trabajo para que su descendiente estuviera en las mejores escuelas mientras vivía en eeuu después de la amenaza que sufrieron tiempo atrás de acuerdo creo que me hizo falta ponerle límites me hizo falta tiempo para estar con ella pero yo tenía que salir a trabajar igual que mi mamá y esto es un matriarcado en el cual yo también le reclamé cosas a mi madre pero hasta cierto punto y hasta cierta edad y en algún momento ya también la perdoné porque entiendo que es una madre que tuvo que salir y desgraciadamente te tienen que dejar con una nana pero eso no quiere decir que me dejó abandonada alejandra confesó que ella llegó a hacerle reclamaciones a su madre silvia pinal por la falta de presencia en su infancia pero aseveró que eso lo hizo a cierta edad y que ese tema ya está superado asimismo contó que en pocas ocasiones veía a su padre el también cantante enrique guzmán en estado de ebriedad pero eso no le ha dado derecho de hablar mal de él a mi papá también lo ha visto pedo una vez o dos o tres y qué pedo el igual me ha visto a mí y me da un consejo o me sale ya párale o me dice algo no pero no por eso lo veo lo voy a odiar para toda la vida porque ya yo yo vengo de ahí vengo de una partida doble los dos eran famosos por último la rockera asegura que su hija frida tiene unos buenos genes confesando que tanto ella como toda la familia guzmán son de carácter fuerte además la intérprete de yo te esperaba se refirió a su ex pareja sin querer hablar mal de nadie como parte importante del carácter de su hija también hay que ver los genes de frida que también tienen su parte amable de las dos partes no es hablar mal de nadie no 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 voy a ver esos buenos genes gracias a ti oye mira aunque seas un poco mamón me